Hola que tal vagos, el día de hoy continuamos con nuestra cacería de locaciones de The Walking Dead Y a mis espaldas se encuentran los Tyler Perry Studios, los cuales son unos estudios muy importantes del actor Tyler Perry El cual es uno de los primeros actores afroamericanos en tener unos estudios tan grandes como estos Dentro de estas instalaciones se encuentra el punto de encuentro donde le entregaban los cochinos que alimentaban con zombies a los salvadores Obligaciones en tiempo, cada vez Sí, 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 sí Y sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Otra de las escenas que se han grabado en este lugar, en estos estudios, es cuando Rosita y Michonne, este, hacen todo el boicot y todo el desmadre en una fábrica, entonces les dejo la escena No No ¡Suscríbete al canal! 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 Estas han sido algunas de las escenas más relevantes que se han grabado en estos estudios, en esta locación. Y continuamos. Acompáñame a la siguiente. Como información extra, les comento que en estos estudios se graban muchísimas películas de actores afroamericanos muy locales de aquí de Atlanta, que se conocen en Estados Unidos principalmente. Y que una de las principales o más famosas fue Precious, de las que ubicó. Y sí, nos encontramos en Atlanta, pero nos trasladamos hasta Washington como en la serie de The Walking Dead. A mis espaldas se encuentra la locación que ocuparon cuando van al Smithsonian, al museo de Smithsonian. Entonces aquí es donde Michonne y Rick matan a los zombies en caballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que dicen que es el Smithsonian en Washington realmente es el Capitolio de Atlanta, entonces ya tienen ese dato para que no los engañen. Bueno, ahorita me encuentro a media cuadra de la otra locación donde dejan el Smithsonian. Y aquí es, chequense, chequense, chequense. Esto viene haciendo, ahorita les hago una toma similar a la que hicieron. Gracias. 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 No olviden seguirme a través de mis redes sociales. ArrobaMaffadian en Twitter, Instagram y Foursquare. Y vagando con Maffadian en Facebook. No olviden y seguimos cazando zombies. Bye. Bye.